El pas a pas a pas a pas a pas a pas, muro aguante, investment valla lure moutique de bordo valla conductivo de Del alcoante de drones, in el aguadronente de alguien hace pedrera, otro para ejerrarse en pone velocidad usted es mismo, házter resistencia Tenemos todos los equipos de las baterías Tenemos todos los equipos de la batería Esto ya no es los días Esto es resistencia Esto es pa' todos los equipos de la batería Y pa' que todos los santos me iluminen Dicen Ay, que Dios se lo dio Hacia la vida Ay, que Dios se lo dio Chapelo se lo vendía Esto nada más pasa aquí en la barriga Tú sabes, yo en el marco Te quiero de corazón, muchas gracias Te voy a morir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir Ay, el abrazo que será la letalita